Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera, el que te sueña El que quisiera ser el dueño de tu amor, de tu amor Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Yo estoy aquí, aquí para adorarte Y estoy aquí, aquí para decir que Que como yo, nadie te amó Y estoy aquí, aquí para adorarte Yo era un hombre casado, muy poco ilusionado Cuando te conocí Tú eras hija de alguien que tenía dinero y otra clase social Y estuvimos de acuerdo en amarnos un tiempo Porque yo no sabía que tarde o temprano todo se iba a acabar Y tu departamento por escasos tres meses Era nuestro testigo Como si comprendiera que lo tuyo y mío era todo prohibido Pero todo se acaba, cada uno a su casa Y si somos conscientes, olvidémonos todo No ha pasado aquí nada Elizabeth, dime cuándo te vas Dime cuánto nos queda para poderte amar Porque sé que mañana yo te voy a extrañar Elizabeth, dime cuándo te vas Dime cuánto nos queda para poderte amar Porque sé que mañana tú me vas a extrañar ¡Ey! Exclusivo, cualquier jugo Dime qué haré para olvidarte Mi corazón sufre cada vez más Ya no puedo más vivir En esta horrible soledad Que mata mi alma cada día más Si tú supieras lo que sufro yo Comprenderías porque estoy así Quiero verte, quiero amarte Quiero que estés a mi lado Para vivir lo que vivimos ayer y ahora Quiero verte, quiero amarte Quiero que estés a mi lado Y así vivir juntos los dos Si te dijeron que anduve Pagando en la madrugada Y que de pronto un recuerdo Me iluminó la mirada Sabrás que estaban hablando de ti Porque aunque no diga nada Sueño contigo Sueño contigo Cuando no puedo tenerte a mi lado Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sin darme cuenta yo sueño contigo Inclusivo Yo no me conformo con tus noches Yo quiero de ti el día entero Que mis olas se asomen tu horizonte Amaneciendo mañanas en tu cuerpo Yo no me conformo con tus horas Yo quiero de ti toda una vida Necesito más cada momento Aunque de eso me valga alguna herida Toda, te necesito cada día Toda, cada vez más te necesito Toda, toda, toda Te necesito cada día Toda, cada vez más te necesito Toda, toda Llevo su mirada de niña en mi corazón Tengo todavía en mis labios de su boca el sabor Quiero olvidarla y no puedo Me duele su adiós De noche cuando yo la sueño Parece que fuera a morir Me estoy llorando No tiene consuelo este amor Lágrimas, tan solo lágrimas Lágrimas, tan solo lágrimas No puedo olvidarte, me duele tu amor Estás en mis sueños y lloro por vos Lágrimas, tan solo lágrimas Lágrimas, tan solo lágrimas Estás muy adentro de mi corazón No puedo sacarte y lloro por vos Arrebatadamente Casi insolente Casi insolente A ti me acerqué Y te hablé de amor Imprudentemente Volando entre la gente Corriendo detrás tuyo Yo te hablé de amor Por tu amor yo hago cualquier cosa Por tu amor yo hago cualquier cosa Escribiría tu nombre en las nubes Yo hago cualquier cosa Por tu amor yo hago cualquier cosa Por tu amor yo hago cualquier cosa Escribiría tu nombre en las nubes Yo hago cualquier cosa Qué poderosa traición tiene tu piel para mí Cómo te puedo explicar, sólo te puedo decir Que arrebatadamente, casi insolente A ti me acerqué y te hablé de amor Explosión, cualquier perfume Volverás, como aquella colondrina Volverás, como vuelve la mañana al despertar Porque aún me amas Volverás, porque sabes que te espero Volverás, cuando tu alma ya no pueda soportar Estar lejos mío Volverás, yo sé bien que tanto orgullo cederás Y a mis brazos nuevamente llegarás Estaré esperado Toda la vida te estaré esperando Sé que algún día sentiré tus pasos Toda la vida te estaré esperando Sé que algún día volverás Música Mi cama retiene el calor que dejaste Esta mañana y mi almohada un poco mojada Me recuerda que tú me haces falta Me recuerda que tú me haces falta Ven, no te vayas No te vayas Mi cama Conserva el aroma excitante Que dejó tu cuerpo Esa luz roja te desemezcla Por la bella llegada Por la bella llegada del alba Ven, no te vayas No te vayas Mis sábanas, mis sábanas Ahora me queman de frío Extrañan que tú te has nacido Vuelve y provócame Y estaré rendido a tus pies Mis sábanas, mis sábanas Ahora me queman de frío Extrañan que tú te has nacido Vuelve y provócame Y estaré rendido a tus pies Pareces una rosa Bonita y olorosa Te atraes a los hombres Con tu gracia y fina frivolidad Pero nadie sabe Pero nadie sabe Que eres solo una hierba Con soñosa Parecida Un rosal Tú eres tan hermosa Tan linda y primorosa Que embrujas a los hombres Con tu gracia y loca frivolidad Pero nadie sabe Pero nadie sabe Que eres mala Y de corazón perverso Porque el fin de esto lo sé Te burlas de los hombres Te encanta verlos tristes Difamas su derrota y padecer Tu alma envenenada Serpiente venenosa Que tiene forma de mujer Yo tengo celos de ti Cuando te veo pasar Tú le sonríes a él Y a mí nunca me miras Yo tengo celos de ti Y no lo puedo ocultar Y a veces quiero gritar Aunque no puedo ni hablar No eres mía Pero yo te quiero igual Tengo celos, tengo celos Celos de ti Tengo celos, mucho celos Tengo celos, tengo celos Y no puedo vivir Tengo celos, mucho celos Tengo celos, tengo celos Celos de ti Tengo celos, mucho celos Tengo celos, tengo celos Y no puedo vivir Tengo celos, mucho celos Yo tengo celos Yo tengo celos de ti Cuando te veo pasar Tú le sonríes a él Y a mí nunca me miras Yo tengo celos, mucho celos Yo tengo celos de ti Y no lo puedo ocultar Y a veces quiero gritar Aunque no puedo ni hablar No eres mía Pero yo te quiero igual Esta tarde Cuando llegues A tu casa Y tu padre Te pregúre Te pregúre ¿Qué te pasa? Bajarás 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 la mirada Que estás enamorada 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 Como yo de ti Y ahora bésame Enamorada 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 Maribel Maribel Enamorada 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 Ella 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 Vamos Yo tengo una cosita bonita de por demás Cuando para su colita todos se quieren matar Esta cosita linda a mi me enseñó a bailar Ella baila todo el día no la puedo sujetar Ay cosita linda Ay cosita linda mira que cosa buena quebrando la cintura moviendo las caderas Ay cosita linda mira que cosa buena la pieza está caliente no pares de bailar Oye que te baila mi amor mueve tu colita también tus lolitas yo quiero ver como pelotitas de miel mueve que te mueve mi sol quiebra tu cintura por dios que yo solo quiero mi amor saborear todita tu piel ajá ají que rico el bombo Tengo una novia nueva que es un poco rara todo le cae mal nunca le gusta nada es una pesadilla siempre está enojada si río si la beso o haga lo que haga si la toco si la toco si la beso si la beso si me quedo si me quedo si la dejo si la dejo si estoy con ella grita y si la dejo llora 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 ella es como la gata flora se enoja si la beso y llora si me quejo llora llora ella es como la gata flora exclusiva cual es el tipo no te enojes vida mía por tonterías sabes, sabes bien que solo tuyo soy yo no te engaño son mentiras sabes, sabes bien como te quiero yo dame esa carita y me da mis brazos ven veras como cambia con un poquito de amor con un poquito con un poquito con un poquito de amor con un poquito con un poquito con un poquito de amor se marchan todas las penas con un poquito de amor sonríe en mis brazos y olvida ese dolor con un poquito 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 de amor con un poquito con un poquito con un poquito con un poquito de amor ¡Así! ¡Rico! ¡Azúcar! Juanita por la mañana se iba a la verdulería compraba verdura fresca para llevarle a su tía Juanita por la mañana se iba a la verdulería compraba verdura fresca para llevarle a su tía y el pícaro verdulero a Juanita le decía probame esta manzanita, verás que dulce y que rica y el pícaro verdulero a Juanita le decía probame esta manzanita, verás que dulce y que rica Juanita no quiere la manzanita Pero el verdulero insistía Juanita probame la manzanita Juanita no quiere la manzanita Juanita no quiere la manzanita Pero el verdulero insistía Juanita probame la manzanita Juanita murió la manzanita Al final, Juanita murió la manzanita Y fue así como el verdulero con la Juanita Fueron felices después que ella probó su tosa La manzanita Juanita murió la manzanita Al final, Juanita murió la manzanita Más sanita No tires mala onda, no tires mala onda Yo quiero que me quieras porque la vida es corta No tires mala onda, no tires mala onda Si quieres ser mi chica, tan solo da mi amor No seas celosa si no te doy motivos Yo solo vivo tan solo para ti No seas tan mala y no me digas nada Dame un besito y yo te haré feliz Qué cosa buena que sí, qué sí, qué cosa buena que sí, qué sí Cuando tus ojos me miran con pasión Qué cosa buena que sí, qué sí, qué cosa buena que sí, qué sí Cuando esta noche hagamos el amor No tires mala onda, no tires mala onda Yo quiero que me quieras porque la vida es corta No tires mala onda, no tires mala onda Si quieres ser mi chica, tan solo da mi amor A ver esa manito arriba A ver esa manito arriba Ahí ¡Ahí! Me contaron que te vieron bailando a noche con otros Me contaron que te vieron bailando a noche con otros Y tomados de las manos, los dos se fueron juntitos Y tomados de las manos, los dos se fueron juntitos Si en ese momento yo te llegaba a encontrar Yo te juro que no sé lo que te podía pasar Si en ese momento yo te llegaba a encontrar Yo te juro que no sé lo que te podía pasar Ay, 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 menos mal que no te vi Ay, 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 mejor para ti Ay, 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 menos mal que no te vi Ay, 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 mejor para mí Mujer traidora, si tú me engañaste Ya no confío en ti, quédate sola Mujer traidora, si tú me engañaste Ya me hiciste sufrir, andate ahora ¡Ay! ¡Rico! ¡Oh! 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 Yo les quiero contar Cómo me enamoré De aquella linda chica Que me enseñó a bailar Un giro para aquí Un giro para allá Mientras ella bailaba Ay, yo no daba más Cómo bailaba Ay, cómo bailaba Cómo gozaba Ay, cómo gozaba Y así juntitos Ay, me enamoré Bailando, bailando Tú me besaste Bailando, bailando Yo te besé Y así de a poquito Me enamoraste Bailando, bailando Nació el amor Bailando, bailando Tú me besaste Bailando, bailando Yo te besé Y así de a poquito Me enamoraste Bailando, bailando Nació el amor Bailando, bailando Bailando, bailando Yo te besé Yo te besé Y así de a poquito Me enamoraste Bailando, bailando Nació el amor Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando No te enamores Nena de mí Porque seguro Que llorarás Soy un amante De la vida Sé como el sol La alumbro a todas Soy como el viento No me pueden parar Olvídame 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 Olvídame